Visceralmente a todos nosotros, a todos los que lo admiramos, lo escuchamos y lo queremos también. Querida platea, con nosotros aquí, en este cálido espacio, Pancho Muñoz. Hola, buenas, gracias. Un honor es la presencia de Nico Fabio recién, ¿no? Realmente un honor a uno de los más nuestros. Quería recordar un poema de Alfredo, ahí está mucho mejor, buenas noches. Quería recordar un poema de Alfredo Carlino para que lo recordemos, como lo recuerdo yo desde el día que lo leí, que dice, está en el poema Muchacha, y dice, la traición es efímera, aunque se repita. Definición política asombrosa. Bueno, yo lo padecí a Carlino, en realidad. Soy víctima de Alfredo. Y acá hay hijos y hay nietos, y son testigos elocuentes de que fui víctima de Alfredo Carlino. El poeta Rodolfo Edwards dice que Carlino es un ángel. Lo decía Carlino en vida. Yo lo padecía, Carlino. Y vamos a ir mostrando que no era tan ángel como tan brillantemente lo definió poéticamente Rodolfo Edwards. Carlino te mata o te salva, como decía Macedoño Fernández de Un Español. Frente a Un Español te mata o te salva. Y Carlino te mataba o te salvaba. A mí fue una de las personas... A mí me salvó, querido. A mí fue realmente una de las personas que me cambió la vida. Conocer a Alfredo fue deslumbrante. Uno venía a las osicadas. Yo soy del 45, orgullosamente. Y en esas osicadas, en esas idas y vueltas que tuvimos como movimiento popular, Carlino fue una guía, ¿no? Un boxeador. Lo que no fue es bailarín de ballet. Y me parece como una imagen infausta. Pero todos nos imaginamos a Alfredo bailarín de ballet. Era eso. Un desaforado. Compartimos perro y dato con Alfredo durante... No se olviden, la traición es efímera, aunque se repita. Trabajamos con Carlino, tuvimos la feliz idea. La feliz idea la tuvo Martín García. Bravo. Bien. Si lo conocen bien, no lo van a aplaudir tanto. Pero me importa. La feliz idea de Martín García de hacer perro y gato en Radio Provincia, que manejaba Raúl Barreiros, en la gobernación de Antonio Cafiero. Alfonsín en el poder... Alfonsín en el poder, espero que no aplaudan, Alfonsín. Era un bocado y cardenal de hacer un programa en Radio Provincia, Cafiero Gobernador. Y ahí empezó una historia bastante larga que duró entre el perro y gato de Radio Provincia y la segunda parte de Perro y Gato que la hicimos en Radio Cooperativa. Las anécdotas que tengo llenarían la tarde entera. Y las anécdotas que les voy a contar cuando las cuento, quedan cortas porque hay alguien que supera esa anécdota. Viajábamos en el Río de la Plata, no había autopista, a Radio Provincia que estaba en la Plata, y el programa terminaba muy tarde. Muy tarde. Y nos volvíamos en el Río de la Plata después de comer algún que otro bodegón de la ciudad de la Plata. Carlino, como era asmático, viajaba del lado del pasillo. Y yo viajaba del lado de la ventanilla, un viaje que duraba aproximadamente una hora y media, una hora cuarenta. Una noche, en la mitad del viaje, en micro oscuras, me pega un codazo acá fuerte y me dice, Pancho, vamos o volvemos. Que tenía que ver con el peronismo, ¿no? Estamos volviendo ahí. Estábamos haciendo la segunda parte de Perra y Gato acá en Radio Cooperativa de Amodio y parábamos en un boliche que está todavía en Cerrito, casi de esquina Sarmiento. Bueno, cada vez que íbamos al programa nos encontrábamos ahí y hablábamos una hora, una hora y media, hacíamos una especie de pequeña producción y después hacíamos el programa. Y un día, yo estaba en el bar antes que él y veo que no lo dejan entrar al bar. Y veo que discute la vereda con el dueño y el dueño le explicaba y Camino se enfurecía, no lo dejaron entrar. No lo dejaron entrar. Cuando no lo dejan entrar, yo salgo a hablar con el dueño. ¿Por qué no lo dejan entrar? Y el dueño me dice, no lo dejamos entrar más porque se secan los pulóveres en el secamano del baño. Y además se secaba el pulóver y hablaba con los que iban a mearles. Un tipo muy cordial, Alfredo. Carlino era un tanguero desaforado, de oreja muy fina, un fanático de Bobby y todo eso. Y yo no estaba tanto en ese palo. Y ahora se nos empujamos, no solamente yo, sino algunos otros amigos de mi generación. Carlino me lleva 11 años. Entonces lo jodíamos. Cuando él hablaba de Manzi, nosotros le cantábamos para enfurecerlo un verso del tango y le decíamos nuestras marchas sin centollas por las noches de Camboya. Y Carlino explotaba. Bueno, esto es así rápidamente lo que quería decirles del fuerte impacto que tuvo en mi vida la presencia doméstica e ideológica de Alfredo, no solamente en la vida mía, sino también en la familia, porque lo hemos querido mucho y hemos estado mucho así juntos, tocándonos. Nada más, muchas gracias por la invitación. Este homenaje es lo que Alfredo se merece y también tuvo parte de su gloria en vida, cosa que también se merece. No se olviden del poema La traición es efímera, aunque se repita, viva Perón, compañeros, compañeros. ¡Bravo! 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 Gracias.